Muy buenos días, distinguida señora primera dama, queridos amigos, muy buenos días. Nosotros llegamos al mundo para hacer el bien, para generar cambios positivos, no sólo en nuestras vidas, pero quizá más importante aún, en la vida de los demás. El ser humano necesita tener un objetivo más allá de simplemente generar riqueza. Como seres humanos, queremos siempre lo más simple, tener una vida feliz, tener buena salud, permitiéndonos crecer con una base digna, vernos a nuestros hijos desarrollarse con oportunidades, y a nuestros papás y abuelos envejecer con dignidad. Es verdad, no todos tienen la misma suerte. En Guatemala, igual que en Israel, hay todavía muchas familias que rezan por una esperanza y por una vida mejor. Pero por eso mismo estamos aquí. Como empresarios, debemos siempre pensar en cómo nuestras inversiones pueden mejorar la vida de los demás. Y como amigos de Guatemala, como miembros de la sociedad civil de Israel, de Tierra Santa, debemos siempre extender la mano, ayudar en lo que podamos, no por caridad, sino por hermandad. Estoy hoy aquí evidenciando la muestra más auténtica de que cuando se quiere, se puede. Gracias a nuestra empresa, a la empresa TELOT Guatemala, a la operadora de un tirito de la suerte de la Lotería de Guate, decenas de familias tienen hoy una vida más digna. No hay nada más valioso que darle a una madre de familia la dignidad que merece sostenerse a sus pequeños. Aquí hoy nos acompaña también Doña Zoyla, que hasta hace pocos meses, Doña Patricia, ella no podía cocinar sus tortillas ni preparar su arroz, sin antes salir sudando a talar árboles, sin antes conseguir leña y carbón para poder cocinar, expuesta a enfermedades, expuesta a infecciones, expuesta a la incertidumbre por si llueve o no, expuesta al gasto económico, por la compra de un carbón o de gas. La comida que almorzamos todos los días, como si fuera un hecho natural, es para otros una incertidumbre y una continua lucha de sobrevivencia. Nuestra respuesta, nuestra pequeña contribución a las familias guatemaltecas, se refleja en nuestra donación de avanzados sistemas de biodigestores. Tecnología pura al servicio de la humanidad. Tecnología israelí que logra convertir los desechos orgánicos en gas natural limpio. Gas que permite, a través de una estufa especial, cocinar en casa, bajo un techo, sin humo, de manera protegida, con dignidad. Y déjenme decirles, no hay nada más noble en este mundo que ayudar al otro, dándole dignidad. Ha empoderado a la mujer guatemalteca, consciente que la mujer guatemalteca es la verdadera luchadora de las familias. Esta donación que hacemos en nombre de la Lotería de Guate es por las mujeres de Guatemala, por las madres de familia, por sus hijos, por sus hijas, por un mejor futuro. Nosotros llegamos a Guatemala para seguir nuestra inversión. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de sus hogares. Gracias por compartir nuestra visión. Israel nos tiene muy, muy cerca en el corazón. A todos les digo, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias.